ay no pato ahora va esto disculpe chepe disculpe papa asi que hablando como hombre yo soy hombre como que voltea asi volteese para aca vaya yo soy hombre papa a jugarse con ella usted de verdad quiere a jazmin o quiere jugar con ella no yo de verdad la quiero a ella machin machin asi con los huevos en la mano si pero que quiere usted papa quiere chiplaquear con ella porque eso quiere aqui hablamos a calzon quitado eso quiere porque eso quiere pero usted la quiere para su mujercita si una relacion dias pinta seria y todas las cosas eso quiere usted no pero levantele mira papa o sea como un machin le represente a guatemala chapin chispudo asi dice la frase chapin chispudo para adelante papa si porque si ella la quiere en verdad va esta bien que y no tiene mujer todos de nuevo si es cierto o sea que si ella quiere ah no pues yo a ella si la quiero va y no pues la verdad si que ella a veces cuando no por juzgarla va pero cuando ella me besa me muerde y uno se calienta o sea que es muerde ay au juuu eso no se o sea que cuando ella te besa te muerde si ay si a ella lo dijo se que ahí osea que ahí chepe queda picado si puede que con su barrote si se convierte nada se puede hablar todo lo agarre el chiste también no, pero es la verdad si o no, es la verdad si te da el consejo y se pone a jugar es la verdad es que eso es el consejo de un hombre usted sabe que los hombres así son pues si, ahorita aquí está mi esposa ella le va a dar su consejo pero si le va a dar un consejo a Chepe denle un consejo bueno a eso voy yo no consejos de chucos digamos chucos para ellos pues porque están pequeños en vez de decirle que piensen bien las cosas porque es un cargo que se va a echar también o en primer lugar en primer lugar que tenga un trabajo seguro porque es una gran responsabilidad no crea que no crea que usted se la va a llevar a ella con esa ropita que anda cargando con esa va a quedar toda la vida no usted tiene que comprarle su comida su calzado su ropa ya que ella se pinta su pintura imagina su perfume y todo eso y vestirse usted y otra cosa es donde vivir pues porque ah los dos tienen razón usted también no entiende que no es mi caso ah mira usted ahí y va a decir su caso no pero nada sería más bonito que tenga que construya uno los dos juntos pues que diga uno a estos se sube de nosotros dos vaya ya le pregunté a Chepe que es lo que quería hacer ahora voy disculpa siempre disculpa usted de verdad quiere a Chepe si pero también que me entienda es lo único que le pido es que me entienda lo ama demasiado pues si pero no toda la carrera no sirve nada porque después en el camino hay veces como dijo por ir corriendo uno se puede trompezar imagina o uno se trompeza uno se queda y el otro se va corriendo yo yo opino yo respeto al público el público ahí se me está viendo sacarnos de una duda Chepe dice que está demasiado enamorado que te quiere bastante y como te quiere bastante te quiere ir a pedir la mano y a llevar unas cositas a hablar con tu familia bla 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 y ahí llega a un acuerdo el acuerdo no puede decir hoy fui a pedir permiso mañana me junto tampoco no pero se escucha bien lo que él está diciendo que es lo que quiere y por eso se atormentó la Yasmín o sea que como que si pide permiso o sea que como que Chepe va a agarrar más su autoridad entre ellas y decir vamos a vivir o va a llegar de un solo a su casa de ella que va a hacer él si puede porque él dijo que él si va a ir a vivir a la casa de Yasmín y también Chepe lo que quiere es eso va si porque lo que se ve es que ya están muy enamorados ya están ardiendo entonces lo que dice Yasmín que ahorita o sea por su por ese punto está bien de que vaya a pedir permiso pero vamos a eso mi amor que imagínese yo voy a pedir permiso ahorita la familia me va a decir mira yo quiero tres pedidas por mi hija o por mi sobrina ahí entre la ¿se acuerda cuando usted fue a pedir permiso ahí digamos que su papá y mi papá dijeron para cuándo la primera pedida eso es lo que le van a decir a Chepe entonces Chepe ¿qué va a decir? pues ya él va a saber pues por eso le digo imagínese yo cuando fui a pedir en eso el de lo nervioso va a decir ya igual que usted que dijo que entre ocho van a ser la primera pedida y eso va a decir él así también y de dónde pisto lo de nosotros fue otra cosa porque metimos las patas los dos y ya estaba entonces para qué esperar tanto era así hoy la voy a pedir sin mucho me trajo 15 días creo yo dos semanas la otra pedida de ahí vámosle para qué tanta que saca pero así como están ellos digamos que va a ser la pedida de hoy sí una pedida de segunda pedida que sea de aquí unos seis meses mire apenas no tienen ni un mes de ser novio ya quiere ir a pedir permiso en eso antes del mes se va como digamos la mera palabra se va a calentar más y decir ah no yo la quiero como para mujer voy a hacer la primer pedida imagínese o sea van a la carrera rápido o sea que van corriendo con esa relación es el amor no porque todo así el amor todo tiene su tiempo no 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 puede ser de que todo sea la carrera si dijimos algo que no le gusta siempre disculpas siempre disculpas ahí al público hay que entienda que por el momento no por más aunque yo quiera ahorita pero no o sea yo digo que hay que darnos un poco de tiempo mínimo ajustar los tres meses de noviazgo no llevamos ni uno o tan siquiera o tan siquiera juntar un mes tan siquiera pues y entonces hablar ya seriamente de verdad los dos sacándole adentro ¿cuál la doscientos? sí dentro con la ¿cuál la doscientos? la doscientos la doscientos entonces ustedes también no las se aman ¿cómo no? besos ¿cómo no? vamos a hacer más si tenemos dos hijos escuche escuche ¿qué dice? ¿cómo es? que si ustedes se aman se queden ¿y qué? besos que se den un beso después queremos ver que se den un beso ok pero así yo ya vaya ahora quiero ver cuatro besos estamos hablando ahorita es lo que quiero resolver las cosas o sea yo quiero que me ayuden a resolver esto no lo va a su beso después hablamos porque él está haciendo toda la carrera a mi esposa ah claro eso se da una noche 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 mira qué chiste la verdad bueno por un lado estoy confundido muchachos en mi pensar uno cuando se quiere el amor hace esto cualquier cosa por tarde luchar y estar juntos pero aquí estoy viendo algo por un lado lo comprendo por el otro lado como que está duro está duro porque imagínense aquí hay aquí hay dos tres relaciones va no es recordable la relación de Fernando pero él pasó situaciones muy difíciles porque todos lo vimos entonces no sé creo que fue la carrera también lo suyo si así pues un poco pero poco a poco se van entendiendo así entre los dos va porque si uno quiere luchar y estar junto tienen que ir poco a poco para deber de ver la situación como está ya después no sé para no sé mi hija no pues yo lo que yo pero ya que ya que no es que él no mira los motivos que yo tengo o sea el solo va lo de él es que es que para una mujer es que para una mujer siempre se le hacen difícil las cosas porque el hombre digamos que no el hombre solo quiere ir a hablar y ya estuvo en cambio uno de mujer no uno se tiene que poner a pensar y decir porque si logra pedir pues es una responsabilidad que le va a tener a él pues